Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar un nuevo vlog. Hoy es jueves, es tempranito, son las 6, 40 de la mañana. Ya voy a llevar a Marco a la escuela, ya está bien listo aquí de este lado. Se estaba comiendo una manzanita, ese es lo que está desayunando. Temprano prende la tele para estar al pendiente. Dice, mamá, voy a ver las noticias. Se pone a ver las noticias. Allá tengo mi cama, miren, está toda descendida. Al rato la voy a tender porque me gusta siempre dejarla oriada un rato y saco la cobija para que se oríe en el sol. Ahorita la voy a sacar más al ratito. Pero primero voy a dejar a Marco a la escuela y voy a lavar mi estufa porque está bien sucia, se las voy a mostrar. Se me cayó aquí la babita del nopal cuando herví los nopales y como he estado cocinando, pues también por eso se me ha estado ensuciando, pero más al ratito la voy a lavar. Ya se está acabando ahorita el gel. A ver, te voy a poner así de este lado. No te muevas. No te muevas. Así para que quedes bien guapo. Así. A ver. Te cambias de la cabeza. Te doy masaje, ¿no? Ajá. Así el masajito. Mmm, hueles bien rico. ¿A qué? O sea, puro perfume del gel. Pero sí, me siento. A ver, espérame. Vete al espejo. ¿Ya quedaste bien? Sí. Órale, vámonos. Ya estás listo, mijo. ¿Ya llevas tu mochila bien? Ok. Ah, pero a la botella. ¿Tu agüita? Ajá. ¿Acá está? ¿No la agarraste? No. Siempre le pongo esta botellita de agua. Es de un litro y medio. Diario se toma una botella de estas. Toma mucha agua, mijo. Yo te la acomodo. ¿Ya? Ya. Está bien pesada la mochila, ¿verdad? Ok, mijo. Que te vaya bien, ¿ok? Va y cuídate, te quiero. Llegué a la casa a lavar la ropa porque pues ya necesito ropa. ¿Se acuerdan que les había comentado en uno de los videos que compré un presurizador? Ahorita les voy a mostrar cómo funciona. Bueno, más bien que sí funciona bien porque ahorita estoy poniendo el agua para que caiga en la lavadora y cae poquita. Ahorita lo voy a conectar y se va a notar la diferencia de que va a caer más agua. Se llena más rápido la tila de la lavadora. Ahorita les voy a mostrar, les voy a voltear la cámara para que vean qué de agua cae. Y ahorita cuando prenda el presurizador, lo conecte, van a ver la diferencia. Miren, así es como cae el agua. No cae mucho, más o menos. Y ahorita voy a conectarlo para ver la diferencia. Así es como cae, miren, un poquito más y se llena más rápido. Hay veces que se me olvida conectarlo y digo, ay, ¿por qué cae tan poquita? Ya me acuerdo y lo conecto. Lo tenía conectado fijamente de la parte de acá afuera, aquí en este patiecito, pero se descompuso, se quemó toda la como el cable y por eso ya no lo conecto allí. Así que lo tengo que hacer del lado de donde está el baño y ahí ya pues lo conecto, pero se me olvida. Y ahorita que me acordé, dije, les voy a mostrar. Voy a tomarme un juguito de zanahoria. Aquí ya tengo la zanahoria. Ayer fui a comprar zanahoria, estuvo la verdad muy económica. La verdad me gustó porque costaba a 8 pesos el kilo. Los martes es cuando me gusta aprovechar en ir a comprar la verdura. En la tienda de Chedrago la compré. Y ahorita me voy a hacer un juguito de zanahoria con betabel. Apio, se me olvidó traer, no lo voy a poner. Pero también a veces le pongo apio. Y dije, antes de que termine la lavadora porque me gana el tiempo. Miren, ya se acabó. Ya ahorita ya acabó de enjuagar. Ya va a tirar la agüita. Y ahora hasta, no sé, cuando le pongo el presurizador rápido lava y siento que me agarra en las carreras. A veces hasta me enojo porque digo, fíjense cómo es uno. Antes que yo no tenía ese presurizador, tardaba en llenarse. Y pues podía hacer más mis trabajos aquí en la casa. Y ahora hasta me gana el tiempo. Y ahora me voy a hacer rápido un juguito. Miren, mis chicas, aquí ya tengo mi juguito. Aquí les dicen vampiros. Porque tiene betabel como lo pinta, todo de rojo. Aquí en México llegan y les dicen, me dan un vampiro. Y les dan un vampiro. De veras. No es cierto. Les dan este jugo. Les llaman vampirito por el betabel. Ahorita me lo voy a tomar. Me encanta este jugo. Por las mañanas siempre me lo tomo en ayunas. Me siento muy bien. Y yo le platicé a la doctora que eso es lo que iba a tomar. Me dijo que estaba muy bien porque el betabel me ayuda mucho para tener este hierro. Después de quitarle las parrillas, ahora sí continúo quitándole los quemadores a la estufa. Para poder ponerle el jabón y poder tallar la estufa. Yo voy a utilizar el jabón que uso para lavar mis trastes. Cualquier tipo de jabón que yo tenga, ese es el que yo utilizo para tallar mi estufa. Y ahorita le estoy rociando con este atomizador, un poquito de agüita con vinagre del blanco. Cuando no tengo vinagre del blanco, uso el de manzana o cualquier otro químico que tenga yo en la casa para que pueda yo limpiarla bien. Y estoy utilizando estas fibritas que no me dañan los dedos. Son unas fibras especiales que no rayan mucho, no me maltratan. Por eso no estoy usando guantes porque siento que no me maltratan los dedos. Y con esas es más fácil para tallar la estufa. Después de que la talle súper bien, ahora sí la voy a limpiar con estas servilletas que tengo. Para que yo no me pueda ensuciar mis trapos porque no me gusta meter mis trapitos y se quede todo el cochambre. Miren aquí como quedó la servilleta, bien sucio. Así que por eso estoy usando yo las servilletas. Con eso se me hace más práctico, más fácil y siento como que no gasto mucho yo mis servilletas. Otra pues de la cocina, ¿verdad? Que así se llaman. Y ahorita voy a estarla secando muy bien limpio. Voy a remover las perillas de aquí para lavarlas también. Esas nada más se quitan, las estoy jalando hacia atrás. Miren, está bien sucio aquí, no la he tallado. Ahorita las voy a lavar todo que quede bien limpiecito. Miren, ya quedó limpia. Ahora sí voy a cocinar porque ya tengo hambre. Se me antojaron unas papitas fritas. Ya están, miren. Voy a freírlas y me voy a hacer dos huevos estrellados. Eso es lo que voy a almorzar. Ya está listo mi plato. Esto es lo que me voy a comer yo. Yo nada más me voy a comer poquitas papas. Iba a decir platas. Este, poquitas papas y acá ya tengo un huevito para María y papas para ella. Voy a meter mi ropa que ya está lista, ya de estar seca. Ya la dejé como unas tres horas. Y después me voy a dar una manita de gato. Me voy a cambiar mi... Esta playera me la va a cambiar porque... O camisa. Lo voy a cambiar porque este... Pues como anduve cocinando y anduve limpiando la estufa, ha de oler muy feo. La camisa, no yo. Yo huelo bien rico porque anoche me bañí bien rico y me pongo mis perfumes, mis cremitas. Y ahorita sí ya está seca la ropa. Miren, está bien sequesita. Ahorita la va a meter. Ya estoy lista, hermosas. Así que vámonos. Acompáñenme, voy a llevarle la vuelta a Marco. Acompáñenme, no me dejen solita. Vámonos. Hola, buenas tardes. ¿Me dan unos palos? ¿De qué quieres, Marco? ¿De qué hay? Tenemos lequina, tamarindo, mando, mora azul, uva, limón, cebolla. Mora azul. Mora azul. Mora azul. ¿Cuánto le doy? ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, mi carcelita. Gracias. Ya tiene rato que llegamos. Ahorita me voy a poner a hacer los colgantes para macetas. Aquí ya tengo listo ya mi material. Y Marquito va a estar haciendo la tarea. Él se pone a estudiar. Él llega y a estudiar. ¿Es así o no? Ahora, si va muy grande. Crece fuerte y piensa grande. Chocotrispies. La chocotras de los espacios. Su cuerpo se formula ahorita una limpieza de comida. Y lo mejor de todo, hay una especial para cada área. Marco ya terminó la tarea. Y ahí está sentado. Pero no está sentado. Está acostado viendo la televisión. Hola. ¿Así te acomodas, mijo? Sí. Ya le digo que se voltee, que se siente bien, pero no quiere. Dice que así le gusta, que se relaja. ¿Te sientes bien así? Ajá. Ajá. A ver, te quiero preguntar. Aquí no vale algo. Aquí agarra los dos. Pero es que, mira, le metieron nada más de una. Ok. Entonces agarra dos. Van a ser tres. Van a ser, sí. Cuéntanos, agárrate de cuatro o agárrate de donde puedas. Agárrate de donde puedas, mija. Así. Fíjense que hace ratito me equivoqué con una. Y le digo a mi hija, ¿sí está bien? Dice, no, mamá. Dice, te equivocaste. No, tuve que volver a deshacer. Porque es muy fácil, es fácil. Pero si no pones atención, tienes que ir este, checando que concuerde el color, contar las cadenitas. Y si lo haces apretado, hacerlo apretado todo. Todo. Y si uno se lo haces apretado y el otro, pues, es perfecto. Y este, y miren, así va quedando. Unas más bajas que otras porque, pues, si no se hagan apretar de bien como debe de ser. Como que en algunas desapreté y algunas desafloqué. No me animo todavía, no me animo como a hacerles un tutorial o algo así. ¿Tutorial? Perdón. Tutorial. No me animo todavía porque, este, me falta práctica, estamos aprendiendo. No, la que sabe más es María, la verdad. La verdad, ella sabe más y, este, y sabe más modelos y todo. Pero, pues, posteriormente, si nos siguen apoyando con su dedito arriba. Ya andamos en la calle, me vine a dejar a María a la escuela. ¿Tienes ganas o no? ¿No? No tiene nada de ganas pero no puede faltar porque, pues, les exigen que no falten y, aparte, tienen que estar ensayando porque... Voy a presentarme el sábado. Voy a presentarme el sábado a una presentación presentable. No sé qué va a hacer pero nos tenemos que presentar a bailar el sábado. No alcancé a terminar el colgante que estaba haciendo, me faltó poquito. Y el de ella, la verdad, estábamos haciendo como carreras. El de ella le falta como... Todo. Nada más empezó con las puntitas y estamos echando carreras a ver quién termina. Pero al rato los terminamos, al rato se los muestro y los terminamos, al rato se los muestro. Y Marco se quedó en la casa ya con mi esposo, llegó temprano. Si no, aquí estuviera, juegue y juegue. A él le gusta jugar mucho aquí en las escaleras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la verdad tenía mucha flojera porque todos los días me paro temprano, ando para ir para acá. Ayer ya no le seguí grabando porque fuimos a las clases de María y ya llegamos tarde. Ya en la noche eran como las 9 de la noche más o menos cuando llegamos aquí a la casa. Porque se quedaron a ensayar como una hora más de lo normal porque tienen una presentación el día sábado. Este sábado que viene van a tener un evento que van a presenciar por parte de la escuela. Así que estuvimos allí esperándolas, ahí estaba yo con mi amiga Plática y Plática hasta que ya salieron, ya nos venimos a la casa. Por eso ya no les grabé nada, ya era bien tarde, ya era bien noche, llegué bien cansada. Y hoy en la mañana no me quería levantar, no llevé a Marco a la escuela porque en la mañana empezó como a llover, empezó a chispear. Me acuerdo que mi esposo nada más me dijo, ¿vas a parar a Marco? Le dije sí. Y pues ya se pasó el tiempo. Me paré pero pues ya no, ya no lo llevé a la escuela porque dije, va a seguir lloviendo y mejor no. Bueno, así que este, pues voy a continuar el día. El día de hoy tengo que hacer este, pues varias cosas aquí en la casa y también quiero ir a llevar a María a una tienda para que se escoja unos maquillajes porque tiene que ir bien presentada de la cara maquillada y para comprarle unas pestañas postizas que se tiene que poner unos ojos porque tiene que ir este, pues bien guapa a la presentación. Así que pues eso voy a estar haciendo el día de hoy. Así que al ratito nos vemos, me voy a meter a bañar porque ya está listo mi baño. No, 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 lo bato. Así como tú quieras, como a ti se te antoje. ¿Cómo los vas a querer? ¿Así enteros o revueltos? Revueltos. Pues revueltos, mi vida, así se tienen que batir. Así, bien batiditos. Ándale, taca, 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 ándale así, con la cuchara más volteada. Así, taca, 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 como si fueras a hacer música. Enséñale, mija, cómo. Exacto, así. ¿No te sale el taca, 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 mijo? No. A ver con ese. Así, mijo. ¿Con cuál mano quieres hacerla? Con esta. ¿Con la derecha? Pero tú escribes con la izquierda, no importa. Así era, ¿viste? Así se va revolviendo para que la yema y la clara se revuelvan y a la hora que lo pongas en el sartén se haga bien bonito. Si no, van a ser huevos estrellados. A ver, hazle. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca. Más o menos. ¿Sí? Así. No, 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 es del chiste de hacerle charla así. ¡Ay! Uno, dos, tres. Eso, así, mijo. Así. Nunca te acerques a la estufa. Al sartén. ¿Dónde vas? ¿Ya no vas a cocinar? A ver si no se me salta el aceite aquí. Vamos a almorzar, miren, les hice un flor de frutas para mis hijos para que se animen a comer fruta. Ahí se me ocurrió así, les puse unas fresitas congeladas. Esa es papaya y manzanitas. Y fresa. Sí, las fresas que están aquí en medio. Ah, sí. Congelando. Y nos vamos a comer con palillos. Bueno, provechito, amiguitos. Ten, mi vida, agarra tu plato. ¿Cuál quieres? ¿Este? Ese. ¿Ese? Y papitas, ponte papitas. Mamita, acá está tu plato. Sí, mi hijito, gracias. Pásame, por favor, un pancito. Ya dentro de un poco ya nos vamos. Nada más voy a trapear aquí para quitar esa basura que está allí porque me cayó huevito en el piso y no me gusta. Así que voy a trapear esto de aquí. Ya la mesa ya casi ya está lista. Y nos vamos. Ya se vino el agua y está oliendo bien rico el piso. Huele a tierrita mojada. A ver si para la agüita. Es poquito, miren, nada más está chispeando pero suavecito. Pero esa lluvia suavecita es la que más moja. Ya llegamos a la tienda y se llama La Cubana. Venden puras cosas de maquillajes, todo lo que es para arreglarse la cara, las pestañas. Ahora vamos a entrar. No pudimos entrar a la tienda porque están dando boletitos, buenos números. Me tocó el número 40. Así que tenemos que esperar a la mejor media hora, no sé cuánto, pero no nos vamos hasta que llevemos lo que necesitamos. Porque es la única tienda que está por aquí más surtida, de aquí de Cancún. Así que nos vamos a esperar. Mira, solamente hay de estos colores, ¿no hay negra? O acá están estas, ¿qué son estas? Pelucas. ¿Cuáles son estas? ¿Qué color vas a agarrar? Está bien surtida la tienda y miren, aquí encontré los rímel, que son estos que están aquí, que son de la manzanita o de hueso de aguacate. Aquí los encontré. Los andaba buscando en todas las tiendas y aquí es el único lugar donde lo encontré. Ahorita se los voy a mostrar. Estas son las máscaras que yo usaba cuando estaba joven. Y miren, están bien baratas, son de hueso de aguacate. Me voy a llevar uno. Marco derechito a los columpios. ¿No quieres ir a los que están de este lado? ¿A cuáles vas a ir? A ver, vamos a checarlos. Venimos a este parque, es primera vez que venimos aquí, este parquecito, porque van a ensayar los... Mi hija va a ensayar aquí con sus compañeritos, allá están de aquel lado. De aquel lado están sentaditos y están esperando a los demás chicos para que ensayen. No me acordaba que tenían que ensayar ahora. Así que de la tienda de los cubanos, de la cubana, nos venimos para acá. Miren este árbol, qué bonito está. Parece un bonsai de los chiquititos. Está bien bonito, mirenlo. Ahí sirve como para sentarse allí de ese lado. Está bien chiquitito, qué bonito está, me encantó. Claro que está grandísimo, pero se ve como chaparritos. Y quién sabe cómo ahí nació, o su raíz. Ha de tener muchos años este árbol. Se ve que tiene muchos años. Tiene unas frutitas arriba, no sé de qué son, pero de cualquier manera, pues no las agarramos porque nos vayamos a intoxicar. Son estas frutitas que están aquí. No sé qué sean, parecen capulín, pero no sé la verdad. No sé cómo se llaman. Allá está Marco, vamos a ver a Marco. Miren cómo quedaron mis zapatos. Parece que pisé tamarindo. Tengo como plazas. También tus zapatitos. Sí, mira, quedaron bien llenos de la fruta. Ahorita nos lo quitamos aquí en la banqueta. O en el pastito. ¿Qué pasó, Marco? ¿Ya te subiste los columpios? Sí. ¿Sí? No te vi, mijo, estaba viendo el árbol. ¿Te gustó el árbol? Es un como bonsai de los chiquitos, mira. Sí. Tú puedes, mijo, tú puedes. No, no puedo. ¿No? ¿No puedes? No. ¿Te cargo? No. Es que... Para la gente que no sea de México. Ajá. No sé si hay ganas en sus países, pero eso se llaman escalador, que pues, como dice, es para escalar. Es para... A ver, mijo, te quito tu cubrebocas aquí, no. Yo no soy aquí. Casi no hay personas. Sí, con cuidado. Eso, así, mijo, así. One, two, three. One, two, three. No se me quita, ¿y ahora qué voy a hacer? Híjole. Ay, se está despegando. Qué plastota, parece tamarindo. Parece calabaza de dulce. Tú no, ¿por qué no te metiste allá donde yo me metí? Mira, en el árbol. Otra va a quitar esta de acá. ¿Sabes cómo la puedes hacer? ¿Así? ¿Cómo? Sí. Nada más que no lo quiero dejar en el tubo, siento feo. Mejor aquí, mira. Mira. Aquí era, mamá. Así, mira. Uy, mijo, se te va a romper tu chorro, mira. Está como sucio ahí, mira. Mejor no, está como mojado. Mejor no. No. No, mijo, lo vas a romper, tu chorro. Esto es una iglesia. Hola. Hola, ya me voy. ¿Cómo están? ¿Yo bien? Es un árbol de fruto, pero no sé cuál es. Ya no, ya no. Sí, pisa las, pisa las botas. ¿Sabes qué? Sí, te dije, te dije. Ya no, ya no. Arco, luego hace amiguitos. Ahí va jugando, miren. Él siempre es bien platicón, igual que yo. Allá están los chicos ensayando. No les tocaba ensayar en su escuela. Les toca descanso, pero vienen a ensayar aquí a este parque para que tengan más, este, pues seguro los pasos que van a hacer el sábado. Fuimos a la tienda a comprar un agua porque Marco ya no aguanta la sed. Sí, aquí está. Y este, no sabíamos que estaba cerquita de una tienda. Ahí está la tienda, queda atrásito. Está cerquita de aquí como media cuadra. A media cuadra. Y nosotros vamos hacia allá. Miren qué bondas palmeras. Es un árbol de plátano, miren, no te los voy a mostrar. Tiene plátanos. Ahí están sus platanitos. Lo que nos da la naturaleza, cosas bien ricas. Y aquí hay muchas palmeritas. Ahí está un perrito. Perrito, hola. Perro. Dos perros. Híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues ya nos vamos a la casa, ya se oscureció. Hasta aquí voy a dejar el video. Muchas gracias por estarnos viendo. Marco está acá atrás de mí. Por ahí está. Vámonos, Marco. Ya terminaron de ensayar, así que nos vemos. Gracias por estarnos acompañando. Que Dios me los bendiga. Bye. Bye.